Hola, soy Martín Roa, trabajo acá en el INTA, en el sector de apoyo técnico y estoy encargado del taller. También hacemos alambrado, demalezado, pasamos la rome y trabajamos en el taller haciendo herramientas y arreglando las máquinas agrícolas que por ahí se nos rompe también. En general estamos en casi todos los trabajos del INTA y colaboramos con los técnicos y profesionales. A raíz de esto, aunque nosotros habíamos trabajado ya en herramientas por varios proyectos y se entregaron, por eso nosotros empezamos a enseñar también a la policía de la U7 que vinieron y le capacitamos a hacer estas herramientas con herramientas precarias, serías manuales y se le dieron forma en todos los aspectos porque son prácticamente artesanales, hechas a mano. No tenemos ninguna herramienta para que no haga la cavidad de las palas, torcer la herramienta, o sea que salieron herramientas artesanales y de muy buena calidad. A base de esto, que se enseñó a los policías a trabajar y hacer las confecciones, ellos pasaron a enseñar a los reclusos que llevaron a cabo hacer la confección final de la herramienta. Son cuatro herramientas que se hicieron 200 kits cada una. A base de esto, de la cantidad, se están entregando a las escuelas primarias. Primaria.